Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo debo darte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo debo darte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Quiero sentir tu calor al bailar, quiero saber hasta donde llegas, si te acaricio y te dejas de bar, vamos al baile y luego a la cama. Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo debo darte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo. Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo debo darte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Y yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo, yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, no me hagas perder el tiempo. Nunca he conocido una mujer como ella, ojos hermosos parecen dos estrellas, la mire bien y era toda una doceña. Pero Blas, muchacho. ¡Qué bella que la tenía! Estaba lucía, en cosas de esas opciones de tutoría, llena de energía, loca con la sangría, nuestra carita más de 10 cirugías. No había que fría, me dio la letanía, me movía la cabeza con simpatía, no sé si era el rombo o una manía. Me dijo que mandiaba con la tía, y que en Nueva York le hacían orgía. Y ahí llegó la monotonía, sí, hablamos de economía, y el país tenía una bollería, una almería y era policía. La nena llegó a la disco en un carro convertible, actitud flexible y risa visible. Me le pego para las noches y me dice yo soy invisible, este es lo que imposible. Pero en un momento dado yo me sentí preparado para ir a la disco abierto en esa tipa rara, pantallas en la cara. Y para arrolear en su bolsillo luces de bengala, la tipa no era mala, ninguna se revela, y así el baño me señala. Le dije enseguida vamos pa' afuera, pa' que coja halle en la cara. No tengo el carro asata, arranco y enseguida ella me dice para. Me trajo en la acera, vomita afuera, y me dijo... Mira loca, apagate eso que yo soy rockera. Ah, tú eres rockera, es que yo no sabía mami, en verdad. Blas, ¿estás listo ahí en la guitarra? Sígueme. One, two, three, four. Oye chula, disimula, pues la mente te estimula, se ve que en la cama tú relincha como una mula, se ve que en la cama tú mueres con dos. A ti te gusta el rock, pero a mí me gusta el reggaeton. Le toco el medicamento o el alimento, de mi casa el cumplimiento, y yo no miento al decir que esto es una moda. La lady se acomoda y en la mano justo es una soga. Si acabé mi boda quiero reggaeton, en la música el chorillo la misión. De rumbón, en la barra mucho ron, de cerveza su tron, y DJ Blascon. Mucho reggaeton, ton, ton, mucho reque, 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 ton, ton, reque, reque, ton, ton, mucho reque, reque, ton, ton. No, 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 no.